Cuando las cosas están mal, es bueno tratar de mejorarlas. Y como las cosas están yendo mejor, es bueno también saber que es mucho más difícil que cuando están peor, porque hay que mantener y sostener todo lo que se ha logrado. Y me gustaría enfocar el panorama político y económico, hacer una división en esos dos puntos. Con declaraciones desafortunadas de un dirigente que no representa realmente a la mayoría de los compañeros que trabajan día a día y ven en este proyecto un cambio sustancial, que es el señor Barrio Nuevo, que inclusive fue colaborador en la intervención militar del gremio gastronómico, así que por ende es muy conocido que delató a los compañeros de su propio gremio cuando él estaba en la intervención militar. Y por supuesto el Momo Venegas, por eso la Presidenta, impulsó el nuevo RENATEA para que haya un registro nacional nuevamente de empleados agrarios. Y también me quiero referir al panorama económico. Yo creo que en lo económico hay un crecimiento de un 9% en las variables económicas con respecto al año anterior. Y otro error que cometió el compañero Moyano, el señor Moyano, perdón, no es compañero porque ya cambió de bando, pero él dijo posterior a la rueda de prensa, la conferencia de prensa posterior a los resultados que podía haber derivado del paro, dijo que nosotros íbamos a seguir, mientras no se bajaba la inflación, nosotros íbamos a seguir pregando por la pauta salarial. Y le quiero comentar al señor Moyano que la pauta salarial, aunque los aumentos salariales mediante, ha sido inferior a años anteriores. O sea que hay estabilidad de precios. Yo en una de las oportunidades anteriores de carta abierta que yo me he referido, hablaba del periodista en economía, Zayad, que él hacía alusión a cómo, igual a aumento de salario, aumento de precios. Y ahora se está dando a la inversa. Ahora hay estabilidad de precios y hubo un aumento de salario. Tal es así, tal es así, que cuando se pautó en uno de los gremios, recientemente el gremio aceitero, pautó una pauta superior al 27-28%, trataron de cancelar esa pauta porque sabían que esa pauta iba a mellar los salarios de todos los compañeros restantes. Así que me parece muy importante seguir bregando por este proyecto que está. Que es cuando más hay que preocuparse, cuando está manteniendo las variables macro y microeconómicas estables. Gracias.